Los equipos de rescate excavan entre los escombros en un intento desesperado de encontrar sobrevivientes. La tragedia se produjo de madrugada en las primeras horas del sábado. Muchos dormían cuando tres ríos se desbordaron provocando una avalancha de agua, lodo y rocas que inundó la ciudad, arrancando árboles de raíz y derribando casas. Muchos lo perdieron todo. Aquí estoy a la voluntad de mi Dios. No tengo dónde ir a comer, no tengo dónde ir a dormir. No tengo nada. Esta ropa me la regalaron. Los desprendimientos son relativamente frecuentes en Colombia, pero la magnitud de la tragedia es impresionante. Muchas de las víctimas son niños. En las paredes de un centro de acogida familiar pusieron una lista con los nombres y edades de los desaparecidos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se trasladó al lugar de la tragedia y declaró el estado de emergencia para acelerar las labores de rescate. El corazón, nuestros corazones y los corazones de todos los colombianos están con las víctimas de esta tragedia. El director general de bomberos de Colombia indicó que las operaciones de rescate tienen prioridad y la ayuda humanitaria está en camino. Hemos enviado una carga importante de agua potable. Cuatro carrotanques de cuatro departamentos en este momento están llegando al perímetro urbano de Mocoa con más de 10.000 galones de agua. Las fuerzas aéreas del país están abasteciendo la zona urgentemente con medicinas, alimentos y ropa. Las fuerzas aéreas del país están abasteciendo la zona urgentemente con medicinas.